¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buena tarde, señor presidente. ¿Conoce usted a Neruda? No, no, yo no. Sí, sí, señor. Atrápele y humille. ¡Policía! ¿Dónde está ese comunista de mierda? ¿Quieres que te encuentren? No, pero yo no me voy a esconder debajo de la cama. Esto tiene que ser una cacería salvaje. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Un principal y un secundario. ¿Qué pasa si lo agarro? Piensen, porque al gobierno le conviene perseguirlo, pero no le conviene agarrarlo. Yo lo tengo abrazado. Lo tengo a todo Chile buscándome y nadie me va a pillar. Bueno, salí, pero te van a matar. ¿Personaje secundario? ¿Yo? No, no, señor. ¡Pablo! ¿Por qué te voy a agarrar? Esto va a ser muy impresionante.